Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 25 de marzo. La primera de ellas, publicada como todas en el portal lasdosorillas.co, se titula Medellín obedeció pero sigue nublada. La atrevida determinación del alcalde Federico Gutiérrez, decretando la alerta roja por la contaminación de Medellín y dejando circular durante el día sólo cuatro tipos de las diez placas de carros y motos particulares, sirvió para demostrar que Medellín atiende a su alcalde y que tiene un servicio público de metro, plus y cable y uno de taxis capaz de afrontar la movilidad. Pero la ciudad sigue nublada y si bien no afecta tanto a sus turistas como el DF en México, su aeropuerto La Llerera ha tenido dificultades y sus habitantes, aunque resignados, piensa que con lo avispados que son, detrás de esas medidas debe haber algún negocio en ciernes. La segunda que se me quedó en el tintero en este fin de semana y publicada en el portal lasdosorillas.co, se titula La auditoría demostró que los contratistas son los dueños del balón en el gobierno. El Auditor General de la Nación, Felipe Córdoba, al dar a conocer el informe sobre la relación entre donantes de las campañas para alcaldes y gobernadores y quienes reciben contratos, ha demostrado lo que tantas veces he repetido en el jodario.co. Que los contratistas son los financiadores de las campañas, los dueños del escalón de la corrupción, igual a como lo son los congresistas y el ministro de Hacienda y el presidente, al pactar la aprobación de los presupuestos de la Nación, intercambiando votos por los tales cupos indicativos para cada congresista. Y la tercera y última se titula Vargas Lleras no parece tener afán. Aunque Germán Vargas Lleras renunció a la vicepresidencia para no inhabilitarse, parecería que no tiene afán de lanzarse al ruedo porque sus enemigos, que cada vez surgen desde más diferentes cuevas, le acomodarían el carácter de candidato del presidente Santos. Dado que ni la Casa de Nariño ni la asesoría de la reencauchada emperatriz María Lorena han conseguido apertrechar el apoyo de los diversos grupos políticos representados en el Congreso a cambio de puestos en el gabinete, ni Vargas Lleras tiene por qué lanzarse ahora, ni los partidos de la coalición se sienten afanados a sacar sus candidatos para que también no vayan y los acusen de socios de un gobierno tambaleante.